Muchas gracias, Presidente. Mire, a propósito de lo que señalaba la senadora Eversberger, creo que todos por distintos motivos, pero lo que resulta preocupante es que aquí hubo un compromiso de una estrategia que es multisectorial para abordar los desafíos en materia de recuperación ambiental en zonas que así lo requieren, entre esos en la comuna de Huasco. Y yo quiero comentar en que cuando se estableció este modelo participativo, en donde se reunieron las comunidades, en donde estaba presente el Ejecutivo, en donde estaban presentes además las empresas que son generadoras de fuentes de contaminación, en el caso particular de la comuna de Huasco se establecieron 16 objetivos y se establecieron un conjunto de medidas, 67 medidas. No es responsabilidad de la comuna de Huasco en que aquí esta administración no le haya puesto un incentivo real y una energía a que los comités funcionen y funcionen adecuadamente. No es culpa de la comunidad de Huasco que enfrenta permanentemente los problemas de la contaminación que tengamos las dificultades en materia de la ejecución del presupuesto. Aquí lo que se requiere es que las medidas que fueron comprometidas en un plan que está escrito, que está acordado con la comunidad, se cumplan. Estas fueron debidamente consensuadas. Esto no es que se le haya ocurrido a un gobierno de turno. Aquí se le ocurrió a la comunidad. La comunidad se sentó, establecieron este plan de recuperación de manera participativa con el ministerio. Insisto, en el caso de la comuna de Huasco hay 67 medidas que están acordadas y lo que nosotros esperamos como habitantes de la comuna es que aquí las respuestas, la verdad, no sirven en que el programa está mal evaluado. No, si estas son iniciativas ciudadanas. Lo que queda es cumplirlas. Eso, presidente. Muy bien, vamos entonces a pasar a votar. Gracias.